Y retomamos el tema de biodescodificación, que es la conexión de las enfermedades y las emociones. Habíamos hablado de las enfermedades de oído, ¿no alcanzaron a escuchar? Pues aquí está la explicación. Detrás de toda infección de oído hay una manera de decir, eso que yo estoy escuchando, eso que me están diciendo, yo le doy tanto valor, yo le doy tanta fuerza, le doy tanto poder que me lastima. Y la infección es una manera, por un lado, de poner un tapón temporalmente, de dejar de escuchar. Así como uno dice, ojos que no ven, corazón que no sienten, simbólicamente está oídos que no escuchan, también logro desconectarme emocionalmente de eso. Pero la persona con la infección del oído sigue teniendo una sensación de que eso que dijeron, en la forma que se lo dijeron, quién se lo dijo, tiene tanto poder que le lastima. Y en vez de corregir la situación, termina atacándose a sí mismo. Así que mi invitación es, por favor, pídele a esa gente que te dice, que te critica, que te juzga, o simplemente que te he dicho una palabra muy dura, que sea más compasivo contigo o que te diga las cosas de una manera distinta para poder procesar esa realidad sin hacerte daño.